Cantando a todo pulmón con los troqueros de Nuevo León ¡Vamos a ver que se puede! ¡A ver que se puede! ¡Se caen con el topo para esta serie de calendarios! ¡Quien se puede olvidar! ¡Quien se puede olvidar! ¡Quien se puede olvidar! ¡No sabe cómo hacer! ¡Quien se puede olvidar! ¡Estés perfecto! ¡Quien se puede olvidar! Que fuiste No sé por qué ver Yo me querías Asi canadona más Por esta casa Y en mi alma me voy a esperar Te voy a inspirar ¡Ovíste! ¡Ovíste, compadre! ¡Vamos todos juntos! ¡Tenemos un día para el fin! ¡Ovíste, compadre! ¡Quiero hacer un día para el fin! ¡Ovíste, compadre! ¡Ovíste! ¡Qué es lo que me ha ayudado! ¡Ovíste, compadre! ¡Ovíste, compadre! ¡Vamos todos juntos! ¡Ovíste, compadre! ¡Vamos todos juntos! ¡Gracias!